Primera paradita Cafetito No hay bollo todavía Todavía no hay bollo Todavía Bueno, pues ya estamos en el primer vuelo Tenemos sueño Son las seis y media Seis y cuarto de la mañana Así que, primer vuelo Destino Frankfurt Yo también tengo mi desayuno Pues aquí vamos corriendo Porque en nuestro vuelo hemos salido con una hora de atraso Y claro Que te atropello A ver si no perdemos el otro avión Hemos llegado Hacía meses que no corríamos así Vamos, que ni un hit Esto es un hit pre-competición Que es que no lo entendéis Ya estamos en Los Ángeles Y nos hemos venido con el rulo de verduras Con el tempeh, con las tortitas de arroz Nos hemos venido con todo Y no pasa nada Hemos pasado 3.000 millones de controles Pero no pasa nada Estamos aquí en Los Ángeles con comida de ganado Bueno Ya estamos en el hotel Mirad la habitación Que cookie Aquí la cocinita Y a ver Que te lío luz Que guay ¿Y dónde estará la luz de aquí? Bueno, da igual Pues este es el habitáculo que vamos a pasar aquí Casi una semanita Y el baño está ocupado Y por aquí el baño Que estaba Carlos Y no os he podido enseñar nada Tiene buena pinta Está todo súper limpito Bueno No tengo intención de planchar Pero gracias Hola, buenos días ¿Qué tal? Bueno, por allí es por la tarde Pero no pasa nada Aquí es por la mañana Os enseño mi numerito Que soy... Uy, que no se ve El 129 Joder Ahora 129 Así que mandarle mucha energía a este número Suerte no me desayáis Porque no tengo que ganar por suerte Pero energía positiva sí Y nada Nosotros ahora nos vamos a entrenar A darle un poquito a todo el cuerpo Nada, un entreno suave Que ya hemos desayunado Y hay que... 129 Así que mandarle mucha energía a este número Suerte no me desayáis Porque no tengo que ganar por suerte Pero energía positiva sí Y nada Nosotros ahora nos vamos a entrenar A darle un poquito a todo el cuerpo Nada Un entreno suave Que ya hemos desayunado Y hay que... Darle un destino A esos carbohidratos Y nada Que estamos muy contentos Que estamos muy ilusionados Yo de momento he dormido bien He pillado el horario guay A ver si esto se mantiene hasta mañana Pero... Nada, eso Que os voy contando según vaya pudiendo ¿Vale? Y otra cosa Os vuelvo a compartir la imagen Donde pone Donde podéis ver la competición en directo mañana Aquí empezará a las ocho y media O nueve de la mañana Y allí serán las seis y media de la tarde O algo así Salimos... Sería la competición igual o similar A cuando hicimos la copa allí en Mallorca Que era... Por la mañana salimos una vez Hacemos... Pues... Las comparativas y demás Prácticamente estaría ya todo el pescado vendido Por la mañana Pero bueno... Por la tarde dicen Cómo hemos quedado Pero aún así... Eso significaría... Significaría algo muy gordo chicos Así que nada Que en principio salgo dos veces Esas no me las quita nadie Así que nada Que os dejo la imagen Y... Pues si alguien quiere verlo Que es verdad ¡Suscríbete al canal! Esas no me lo das Por la mañana No! Solo! No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Así que nada, os iré enseñando cosiquis. ¡Buenos días! Pues ya ha llegado el día y vamos a empezar ya a prepararnos, la ducha, maquillaje, pelo, comer, tinte y todas esas cosas. Así que os voy contando. Gracias. ¿Yo frío o no? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos listos, ya no queda nada que hacer, ya se me trapa la lengua y todo. Que nada, ya estamos listos, bikini por aquí. Y ya está, nos vamos al campeonato. Y a esperar a que me toque, que será rollo mediodía, pero bueno, prefiero estar allí, que así, controlando un poco todo. Que aquí en el hotel me pongo más nerviosa porque no sé ni quién hay ni nada y bueno, eso. Que no vamos para allí. Vamos para allí. Que voy con el chándal. Nada, lo que os decía, que aún falta bastante para que yo salga. Lo que pasa que, bueno, pues estamos allí, nos relajamos, que ya está todo hecho. Vemos si tengo que darme más tinte, a ver cómo van de negras, la del resto. Y que ahí estoy más tranquila, vaya. Ah, esto no se le hace asco. Quarta turn to the right. 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 Número 123, raise your hand. 123, raise your hand. Número 118, raise your hand. Switch place. Switch place. Número 125, raise your hand. Número 129, raise your hand. Número 128, raise your hand. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos a ver si encontramos algún donut vegano que aquí la amenda se pueda comer y se pueda dar un puto gusto ya. A mí me lo ha dicho David que tengo que hacerlo. ¿Ven en Bowfit cuando vengas? Pues eso. Ahora a ver si lo encuentro y os lo enseño. El donut vegano. Os lo enseñaré cuando ya me lo haya comido. ¡Suscríbete al canal! En busca del donut vegano tiene resultado. Está muy rico. Yo no digo nada y lo digo todo. Me comía 20 como esto. Madre mía. En directo. Mi primer Chezmil post-competición. En directo. ¿Quieres probar? Espera, lo dijera. Increíble. Me encanta. No te comas medio donut, que tú tienes los tuyos, gordos. Es que es un avaricioso. Bueno, hoy no toca entrenar. Hemos venido solo a ver a la gente que entrena. Porque nosotros no somos fitness hoy. Hoy somos gordis. Pero bueno, aquí estamos en la meca del bodybuilding. Aquí estamos en la meca del bodybuilding. Qué pocas ganas, de verdad. Pero bueno, ya está. No pasa nada. Pero la verdad es que estamos deseando, estamos como locos por ver ya a nuestros perros, al gato. Por estar en casa, por dormir en nuestra cama. Que aunque la del hotel era bastante cómoda, se echa de menos la cama de casa. Y por comer bien, porque de verdad yo no sé si es que hemos dado con los peores lugares. Pero se come muy mal aquí. No hay manera de encontrar tortitas de arroz sin más. Todas llevan tomate, queso, cosas. No he visto ni una sola tortita sin nada. Y de quitarme este color mustio que tengo, que parece que estoy enferma. Pero bueno, matadme. Me quiero teletransportar a casa. Canadá. En Canadá hacemos escala de dos horas y media, creo. Y luego de Canadá a Madrid. Y de Madrid en coche a casa.